Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Un nuevo programa de Villa Mitre Digital y, por supuesto, en vivo, en nuestra casa, en Bahía Visión Color, con todo lo que ocurrió el fin de semana y con lo que viene, que realmente es muy importante en el mundo, Villa Mitre. Pero no queremos perder mucho más tiempo porque comenzamos con lo que era el inicio del fin de semana y en donde había mucha expectativa porque el boxeo en el Coloso de Garibaldi 149 tenía cita, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, uno de sus boxeadores, Alexander Domínguez, iba a hacer su presentación ante su gente y eso era algo muy importante, pero que también mantenía la expectativa que mucha gente se podía dar cita. A todo eso, obviamente, se sumó que fue mucha más gente y realmente, bueno, los organizadores, los boxeadores, creo que quedaron más que conformes porque, bueno, la idea era la posibilidad de que, bueno, en esta primera presentación del boxeador de Villa Mitre, pero sobre todo de otras peleas, pudiera tener el movimiento que tiene que tener. Como siempre, tenemos la presentación de Vicentino, ¿eh? Que nos viste, hombre, mujer, Javier, Lorena, Javier, te asesoran y te visten de la mejor manera en Rivadavia y Remedios Escaladas. Ahí tenés la posibilidad de comprar esta ropa, ¿eh? Fíjate qué saco que tenemos que realmente nos luce muy, pero muy bien. Pero antes de ir al primer testimonio, obviamente, cargamos las energías, cargamos las baterías y arrancamos, ¿qué les parece?, con otro motor en su coche. Telearranque sin temor. Tiene Uboldi un gran acumulador. Baterías Uboldi. Mateu 934. Y lo prometido, ¿eh? Porque, bueno, obviamente, el viernes en el Coloso de Garibaldi 149 hacía su presentación. Ya hemos tenido la posibilidad de dialogar con él y, en este caso, lo hacemos ahora, después de la pelea, porque, bueno, ya dio el primer paso. Alexander Domínguez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien. Pasó ya, digamos, el primer round, en este caso, ¿no? Pasó lo primero, pasó lo primero, muy contento. Y, bueno, ahora acá estamos. ¿Cómo te sentiste, Ale? ¿Cómo fue? Porque, bueno, obviamente, era tu pelea, era la pelea soñada, la pelea que tanto buscaste y, sobre todo, bueno, con mucha gente y, sobre todo, mucha gente que te iba a ir a alentar, ¿no? Sí, no, nos sentimos muy cómodos porque, una, porque lo hicimos en nuestra casa con toda la gente que fue, que sobrepasamos lo que íbamos a llevar, reventó. Después, bueno, muy contento porque nos desenvolvimos bien en el ring, hicimos lo que veníamos trabajando, nos faltó por ahí cosas a dar por la ansiedad, fue la primera, el debut, pero después nos desvolvimos muy bien en lo que es el ring. La ansiedad que, en la medida que ibas llegando al viernes, me parece que cada vez era mucho más, ¿no? O sea, porque, bueno, te preparaste muy bien, Mauro trabajó muy bien, la gente que te acompaña también, pero, bueno, obviamente, contra la ansiedad no hay nada que lo pueda evitar eso. No hay con qué darle, Daniel. No hay con qué darle. Yo he peleado por todos lados y nunca estuve nervioso, siempre fue ansiada, pero nunca estuve tan ansioso como en esta pelea. Una, porque era profesional y los rivales son de otra manera, y otra porque sabía que iba a estar repleto de gente porque era Villamitre. Y me conocen mucho, mucha gente de Villamitre y yo nunca me imaginé igual que iba a ocupar así. Y, no, no, estuvo muy bueno. ¿Cómo fue la concentración, no? Porque, bueno, en un momento el pesaje lo hicieron el día anterior, pero, ¿cómo fue, digamos, mientras tuvimos la posibilidad de cuatro peleas amateur, una de boxeo femenino, todas de muy buen nivel, y, bueno, las dos de semifondo y el cierre con vos, ¿no? No, no, estuvo muy buena la concentración. Estuvimos calentando, vendando, charlando cosas con Mauro. Le mandaba un saludito a Mauro Reales, estaba el manoplero, el preparador físico, y todos daban su granito ahí en el momento para subir lo mejor posible. Y sacar la ansiedad esa que teníamos y, bueno. ¿El rival costó? El rival lo conocí poco, pero sí, tenía muy buen boxeo, porque era buen boxeador. Tenía tres peleas, ya tenía experiencia en el ring, y, bueno, tenía sus mañas. Era mañoso en muchas cosas. Te agarraba bastante, o sea, no te dejaba... Claro, que esos, bueno, son mañas que tiene cada uno en el ring, y, bueno, hubo un por momentos que no me podía desenvolver yo, no podía enfocar mis cosas. Pero, bueno, nos fuimos estudiando sobre la marcha, round a round, y hasta que, bueno, hubo dos o tres pegadas ahí que casi noqueamos, noqueamos, pero, bueno, el boxeo así... Faltó poco. Faltó poquito. Para quien estábamos cerca, faltó poco, ¿no? En un momento parecía que lo tenías. Sí, sí, faltó un poquito, pero, bueno, por suerte supe desde un principio que la pelea era mía desde un principio, porque supe que tenés muchas más manos desde el primer round al último. Ale, cuando finalizó la pelea, obviamente, surgió, estamos viendo las imágenes también de otro, digamos, del boxeo femenino. Cuando se da el fallo, que ya eras ganador, que se te cruzó por la cabeza, ¿no? Porque, bueno, es algo que lo estabas buscando ya desde hacía mucho tiempo, y por momentos parecía que se frenaba, pero, bueno, nunca te diste por vencido, ¿no? No, no, por eso. Nunca hay que darse por vencido más en el boxeo. Y siempre digo que hay que respetar al rival de arriba a abajo, porque vos podés estar ganando la pelea todos los rounds, pero una mala pegada y fuiste al piso y estamos. Y, nada, cuando dieron que gané, se te sube la autoestima, saber que está tu familia, tu equipo, que es el que te llevó ahí. Sí, entonces fui a saludar a mi equipo, muy contento, y, bueno, una alegría única que hasta en el momento te dan ganas como hasta de llorar. Claro, sí, sí, sí. Pero, no, no, muy contento por el equipo. Vamos a nombrar el equipo, ¿no? Encabezado por Mauro Ordiales, por supuesto. Sí, tenemos, bueno, al profe Mauro Ordiales, tenemos a Darío Maillet, que es el preparador físico, está también Emanuel, el Guido, que es el manoplero, después, bueno, está el cabecilla Gonzalo Flores, que es el dirigente de Villa Mitre, y, bueno, Coco, que es nuestro promotor, que es el organizador del gran evento que se armó. Y después, bueno, tenemos la nutricionista, Gaby, también, que le mandó un saludo, y, bueno, ese es el equipo. Y de a poquito se va sumando gente. Se va sumando gente, ¿no? Se va sumando. ¿Te volvió loco, Coco? No, Coco, un pingazo, la verdad que habían cosas que yo no me enteré, que me enteré después, que ellos volaron, volaron en muchas cosas, y yo siempre les dije, che, Coco, avísenme si necesitan algo, y ellos no quisieron... No te enteraste de nada, vos... Yo no me enteré de muchas cosas. Me dijeron, vos tenés que descansar, vos tenés que entrenar, y dedicate a lo tuyo. Nosotros nos encargamos de lo nuestro. Y, no, no, eso, Coco, la verdad que... que da de qué desear, digamos. Se le entregó un reconocimiento a Mauro Ordiales, ¿no? También por la trayectoria. Estaba muy emocionado. Sí, sí, Maurito. Esa parte a lo mejor no la viste porque estabas concentrado, ¿no? Pero, bueno, obviamente se lo vio emocionado y alguien que se lo merece. Sí, sí, vi fotos, vi videos después de Mauro, y sí, se lo merece porque, aparte de que es un muy buen entrenador, es muy buena persona. Es una persona muy buena y él, donde te puede ayudar, te ayudó. Una vez dijo, no hace mucho, ¿no? Maravilla Martínez, que cuando ganaba, obviamente el teléfono explotaba. O sea, cuando perdió, solamente la madre creo que lo llamó. Pero en tu caso, bueno, la buena noticia es que ganaste, que mucha gente se puso contenta. Te llamaron muchos. ¿Cómo fue el día después? Sí, me habían llamado hasta para ir a festejar a unos primos que vinieron de Buenos Aires. Pero no, no. Llegué a mi casa, me puse con el teléfono y me puse a responder y estuve dos horas con el teléfono. No parabas. Claro. Y no, me bañé, comí algo y no, me fui a descansar y al otro día igual me levanté y el teléfono explotado. Eso es lo bueno. Sí, sí, sí. Y hablabas de tu familia que también te acompañó, ¿no? ¿Quiénes estuvieron? Toda mi familia. Mi familia de hermanos, tíos, primos, papá, mamá. Toda la familia estaba. Y amigos, amigos. También. Había villamitre. Había chicos de la hinchada de villamitre que los conozco. Chicos del gimnasio, compañeros. No, había gente hasta que... Bueno, yo fuera a lo boxístico, tengo mi trabajo, que yo soy pintor, y gente que le he hecho trabajos, que fue a ver mi pelea. Eso está bueno. Eso, claro. Eso lo fuiste generando vos. Claro. La gente igual sabe cómo soy yo y bueno, fueron también por ese lado. Ale, ¿cómo sigue? Ahora, bueno, entiendo que seguirás entrenando, seguirás... Pero, ¿cuál es la idea? Supongo que ya comienzan a hablar, ¿no? De una próxima pelea, un próximo evento. ¿Cómo va a seguir? Y sí, tenemos muchas invitaciones, por lo que hablamos con Coco y Gonza, nos vienen invitando a muchos lados. Ahora calculo que vamos a hacer algún evento en algún momento, un mes, un mes y medio, dos meses. Pero bueno, queremos, proyectamos hacer cuatro, cinco peleas antes de que termine el año. Para ir sumando experiencia y bueno, y después ver para el día de mañana. Y llevamos, estamos en el mes cinco, o sea, va a tener, digamos, una maratón de peleas por lo que me estás diciendo. Sí, 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 lo bueno es que llegaron muchas propuestas y bueno, vamos a ir viendo las propuestas y ver dónde vamos, qué lugar y qué es lo que nos conviene también. Sí, porque en realidad el evento salió mucho mejor de lo que se pensaba y el hecho de, digamos, de esto, de promocionarlo, me parece que, bueno, a vos te brinda ahora la posibilidad de tener muchos rivales y bueno, a seguir soñando, ¿no? A seguir soñando, sí, sí. Y bueno, quedó pendiente la pelea con el muchacho este que se nos cayó, pues se nos cayó dos o tres días antes del evento, se nos cayó la pelea y me mandó mensaje, me pidió disculpas por lo sucedido, pero me dijo que queda pendiente la pelea. O sea, ya va a haber un desafío. Claro, ese desafío está. Y con Chucky y con este muchacho, con este otro boxeador, digamos, ¿cómo fue prepararte? Porque, bueno, no era el rival que tenías pensado enfrentar. ¿Cómo manejaste el tema, digamos, con videos? ¿Cómo te preparás para enfrentar a un boxeador así? Vi videos, justo tenía unos videos en internet que los vi, pero igual, como yo siempre digo, hay que estar preparado para todo. Muchos padres me dicen, che, el estilo, no. Hay que prepararse para todos los estilos, porque hay toda clase de rival en el ring. Claro. Está el que pega fuerte, el que es rápido, el que te abraza, el que no te abraza. Entonces, hay que ir manejando eso. Y eso es lo bueno. Alexander, como siempre te digo, muchísimas gracias. Gracias por estar. A seguir encarando esta profesión que estás queriendo ahora ya involucrarte y que, de hecho, lo estás haciendo muy bien. Y, bueno, estaremos en un próximo evento, seguramente arriba del ring. Bueno. Obviamente yo presentándote, ¿no? Muchas gracias. Y, bueno, un saludo a todo el equipo y, bueno, y a mi familia y a mis amigos que estuvieron ahí en el evento y a toda la hinchada. Alexander Domínguez, él fue el boxeador de Villamitre que estuvo en el Coloso este último viernes en una pelea de semifondo. Fue la última y consiguió una importante victoria, un importante triunfo que, obviamente, lo terminó de desarrollar, de contar con nosotros.